Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación de la actividad Retos de la Investigación en Educación Superior Universitaria. Le cedemos el espacio a doña Lisette para que nos dé la bienvenida. Gracias María Fernanda, buenos días a todos y todas. Un saludo cordial a don José Pablo, a quien le debemos también el agradecimiento por la iniciativa que nos ha llevado a estar hoy acá, a don Maynor Barrientos y les comento que don Edgar no nos podrá acompañar, pero ha estado con nosotros organizando y apoyando esta iniciativa. Como bienvenida quisiera más bien hablar, como este tema de hoy son los retos, quisiera hablar un minutito sobre el estado de la educación. Todos y todas nosotras ayer tuvimos la información sobre el estado de la educación y ya ahí nos plantea una serie de retos, pero creo que el reto más importante es que hoy o ayer mismo debimos haber estado desde las universidades participando en esos diálogos y teniendo voz desde la universidad sobre esos retos. y desafortunadamente ese es un espacio en el que no estamos, esa es la primer llamada de atención que quisiera hacernos. Se habla de que en preescolar el 40% de los niños y niñas no están asistiendo o que ya en primaria en el 70% de las escuelas se encontró una disminución en la cantidad de niños y niñas que asisten, se llegan a esos hallazgos sobre la para universitaria que no está definida ni qué es, ni quién la supervisa, etc. Y con relación a la universitaria también hay un nuevo programa en el área de matemática que se supone es innovador y hace grandes aportes, pero los profesores y las profesoras están siendo formadas en la mayoría de los casos, no en el nuestro, con un programa desactualizado, etc. Hay retos educativos importantes, demográficos, de sistema, académicos, científicos y no estamos ahí con nuestra voz opinando, planteando, respondiendo a estos resultados. Entonces, sobre ese tema quisiera plantearnos un reto en el horizonte vinculado con esta iniciativa que es el siguiente. Tenemos a CIEI, el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, que ya tiene una trayectoria de décadas. Tenemos a Proifed con una trayectoria menor, pero una trayectoria importante, más desde el orden científico, más desde el área de investigación sobre no el modelo de la educación a distancia, sino fundamentos de la educación y decidimos encontrar nuestras áreas de convergencia y trabajar en eso. Hay otros grupos en la universidad y probablemente fuera de la universidad que podrían ser piezas de algo mayor que en términos de lo que se ve en otras partes del mundo, se conoce como Instituto de Estudios Avanzados. Entonces, uniendo piezas sin tener que crear nuevas estructuras, ni burocracia, ni nada, nosotros podríamos estar en la genesis de un Instituto de Estudios Avanzados sobre Educación a Distancia. Porque vean que el tema de la voz y de la imagen pasa por contar con esos espacios. Y que no solo lo una para la visibilidad, sino para que en lugar de tener proyectos CAI y proyectos PROIFED y proyectos TAL, empecemos a construir proyectos sobre educación superior a distancia de manera colaborativa y entendiendo que la educación superior a distancia no es el objeto de estudio, sino que es un sujeto que está viva y que está transformándose, transformándonos y nosotros la transformamos también. Entonces, bueno, solamente una semillita ahí para alimentar y celebrar esta iniciativa. De nuevo, muchísimas gracias a don José Pablo, a don Maynor y a todas las personas que están participando acá y a las personas que nos sigan por Onda UNED. Gracias a Onda UNED también por hacer esta transmisión. Buenos días. Gracias a todos. La Vicerrectoría de Planificación. Además, ha elaborado como investigador del CICLA-UCR y de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. También es evaluador de revistas científicas para la TINDEX Costa Rica. Buenos días. Muchas gracias a doña Lisset. Nos está lanzando un reto muy interesante que yo creo que viene a cumplir una de nuestras metas y aspiraciones que tenemos dentro de la universidad, que precisamente es profundizar más nuestros modelos de enseñanza, aprendizaje y dar un aporte más sustancial a la sociedad costarricense. Bueno, para contarles más o menos cuál es la dinámica de esta iniciativa que salió de una conversación con don Maynor, también coincidimos en una serie de aspectos. La idea es que podamos ir articulando experiencia en trabajo colaborativo entre las dos dependencias y en una primera instancia, lo primero que llegamos a la conclusión que necesitábamos era conocernos. Existe un equipo grande como el que está acá, que trabajamos en temas específicos de educación a distancia, en investigación y evaluación e información de la educación a distancia que primero no nos conocíamos. Entonces, también uno de los elementos que discutimos era el marco propicio para que valgamos en temas específicos de educación a distancia, investigación, evaluación e información de la educación a distancia que primero no nos conocíamos. Entonces, también uno de los elementos que discutimos era el marco propicio para que Zenía la Inspiración de Evaluación e Información de la Educación a Distancia, que primero nos saló a conclusión. Entonces, también, uno de los elementos que discutimos de temas específicos de educación a distancia, Zenía la Inspiración de Evaluación y Información que primero nos saló a la conclusión, Quiera que eranzas Quiera que eranzas También necesitan sus movados elementos que hayan sustitutivos y funcernos a la civilidad de la educación nacional que hayan sustitutivos y funcernos a la civilidad de la educación nacional que hayan sustitutivos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 También estamos proponiendo una red de calidad de la educación a distancia, ya a nivel un poquito más macro. Y la última red que podríamos estar formando es esta, perfectamente la que va a salir de acá, de acercamiento entre el CIE y Pro-IFED y Pro-RED, de manera tal que podamos acercarnos a la invitación que nos hizo Lisset temprano, de poder transformarnos en un instituto en el tema de educación superior, de manera como la está proponiendo Lisset, de manera ya no agregando burocracia, sino poniendo a funcionar a otro nivel las relaciones que ya tenemos. Hemos utilizado para la promoción de la actividad científica de los compañeros en otras unidades académicas, figuras específicas. Hemos utilizado 32 bits, servicios especiales, pero también hemos utilizado una figura que creo que somos pioneros, que es la de destacamento. Y esa figura nos ha permitido atraer personal de otras instancias al trabajo científico del Pro-IFED y Pro-RED. En este momento contamos con unos cinco, y estamos planteando unos tres más antes de que termine el año. La aceptación ha sido increíble por parte de las jefaturas, por parte también de la gente con la que hemos estado colaborando. Todas esas figuras es lo que nos permite tener funcionarios de todas las vicelectorías de la UNED trabajando en los espacios de investigación tanto de Pro-RED como Pro-IFED, inclusive de la ejecutiva, que también tenemos ya gente trabajando. Y lo más extraño de todo es que la gente está muy deseosa de participar con nosotros en estos entornos. Tenemos por lo menos tres colaboradores haciendo trabajo ad honorem, inclusive fuera de la jornada laboral. La gente dice, no importa, no me paguen, no importa que el jefe no esté de acuerdo, yo les voy a ayudar. Y están trabajando a sus horas, o están trabajando aún más de sus horas, para poder formarse en investigación y participar también en procesos de investigación. Lo que hemos visto que ha sido la motivación principal es el poder poner en práctica también ese conocimiento que la gente tiene y también que la gente está deseando también formarse académicamente, intelectualmente. Y creen que desde la investigación es un buen nicho y creo que lo está haciendo. El otro detalle que ha sido estratégico creo que ha sido la participación de estudiantes. Estamos promoviendo la participación estudiantil desde que somos vice-rectoría, desde el 2007. Pero creo que hemos llegado a un punto de madurez en esa participación. Ya los estudiantes no simplemente levantan encuestas, ahora quieren hacerse cargo de objetivos de investigación y están proponiendo también, eso no es mi voz, están proponiendo también su propia investigación. Y están también proponiendo y llevando a cabo y organizando sus propias redes académicas. Que creo que es también algo que está sucediendo, que es muy interesante. Estamos, otra parte de la estrategia es pensar no en proyectos, micro proyectos, sino que cada vez que alguien llega con una iniciativa que le interesa, ¿por qué no potenciarla y de una vez, si hay interés de las partes, generar más bien todo un área de estudio? Es mejor pasar, en lugar de financiar micro investigaciones, es mejor generar áreas de investigación para poder atraer recursos que después toda la investigación asociada pueda utilizar. Estamos luchando fuertemente para tener independencia tecnológica, para poder tener nuestras propias herramientas tecnológicas y poder generar mayor investigación e innovación en ese respecto. Eso nos lleva a que lo que estamos proponiendo es investigación más estratégica y no investigación, digamos, del tipo individual. Por estratégica significa que sea de valor agregado, que sea transversal en el tiempo, que no se limite, digamos, a un espacio de la figura del proyecto, para pasar un poquito de la proyectitis, más bien, a la colaboración científica, que sería más o menos la idea. Y básicamente, creo que toda nuestra red de colaboradores entiende que el conocimiento tiene que ser abierto y es una de las banderas, digamos, de esta administración, inclusive a nivel nacional como política, de que la información científica que salga de nuestras universidades sea totalmente de acceso abierto, cosa que creo que el CIE comparte, naturalmente. En fin, creo que ya hablé mucho. Este es básicamente el panorama de invitación a la participación de todos y creo que este es un muy buen primer paso. Iniciamos con el espacio de preguntas dirigidas a nuestros expositores y luego a los participantes presentes. A continuación, el señor José Pablo Mesa nos presentará su exposición. ¿Cuál es la exposición de la educación superior? Listo. Bueno, muchas gracias a Don Maynor por su exposición. Yo voy a mencionar, y mi exposición va en torno a conversar un poco del desarrollo histórico del CIE para que podamos contextualizar cuál es su objeto de estudio, el contexto internacional de la educación superior, la misión y los objetivos del CIE, los ejes estratégicos del CIE para el 2014 y el 2018, los proyectos en este momento de ejecución de la unidad de investigación institucional, los proyectos de la unidad de evaluación institucional y la unidad de análisis de información y estadístico. Lo primero que quiero recalcar es cuál ha sido el desarrollo del CIE a través de la historia de nuestra universidad, porque al fin y al cabo el CIE es una institución que ha tenido mucho arraigo dentro de la organización y también participa con características muy particulares. Por ejemplo, desde la creación de la universidad y la vicerrectoría de planificación se crean dos unidades, una que se llamó el centro de estadística y el otro que fue el centro de documentación e información. En esta unidad de estadística en ese periodo de tiempo se dedicó a evaluar cursos, rendimientos, deserción y este tipo de elementos a nivel de carácter estadístico. De hecho, ha sido una línea que se mantiene en la actualidad dentro de la universidad que es tener al día todas las estadísticas y rendimientos en torno a los cursos. Posteriormente, en 1978, se crea el primer plan de desarrollo de la universidad y también se integra a la vicerrectoría o realmente se crea la oficina de investigación institucional que es la génesis del CIEI. Esta comienza a realizar investigaciones de programas, carreras, comienza a sistematizar un poco más la gestión universitaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se conoce como eso, la oficina de investigación. Es más, es hasta, podríamos decir, la antítesis, ¿verdad?, de la vicerrectoría de investigación. En 1989, ya con un acuerdo 1260 del Consejo Universitario, se organiza la vicerrectoría de planificación y se establecen claramente dos dependencias, el CIEI y el Centro de Planificación y Programación Institucional, el CPPI. Al CIEI se le otorgan cuatro áreas de trabajo, podríamos decir, el área estadística, la de soporte informático, que realmente era de soporte de información, análisis contextual y el área de evaluación institucional. Posteriormente, en el 2002, con el acuerdo del Consejo Universitario 15-20, se constituye el CIEI como se conoce actualmente, pero la parte de auto-evaluación de carreras se asigna al programa de auto-evaluación académico, que es el PAH, y el CIEI deja de hacer evaluaciones de carácter institucional. Por último, en el 89, se crea la Dirección de Investigación como suscrita al Centro de Investigación. Mucho de lo que ha sido el pasado del CIEI y lo que es ahora, nos lleva a contextualizar lo que ha sido la educación superior. Bueno, yo puse algunos elementos de la contextualización internacional y hay elementos de la contextualización de la educación superior en nuestro ámbito, pero estas, paradójicamente, mantienen un tipo de relación bastante interesante. Ya la UNESCO en el Congreso Regional de Cartagena del 2008 y en el Congreso Mundial de 2009 identifican estas características. La primera, la consecuencia de la mundialización y el cambio del modelo lineal de transferencia de tecnología. En este caso, el modelo tradicional era una transferencia lineal. las universidades investigaban y la sociedad implementaba. Este modelo, que muy bien lo está desarrollando el Proifed, tiene que ver ahora con otras aristas, particularmente, con la integración de actores de participación en los procesos investigativos. y este modelo de transferencia de tecnología en este momento no es lineal. Ahora, todas las investigaciones están teniendo diferentes tipos de un nuevo paradigma, el paradigma emergente, que ve el concepto de la investigación desde el punto de vista holístico, ¿verdad? En donde no solo se astrade del objeto, sino que también los actores permiten construir su teoría y su conceptualización del objeto del estudio. Otra de las características, aunque parece para el caso costarricense que la brecha demográfica nos va a alcanzar, que es el aumento de la matrícula, pero esto responde a una necesidad muy particular. El proceso de generación del nuevo conocimiento implica que las personas tengan que realizar un proceso más continuo de capacitación permanente con las universidades. Los profesionales ya después de tres años, pues obviamente andamos buscando cursos de refrescamiento, tratando de ganar nuevas competencias, el mercado nos exige nuevas competencias, etcétera, ¿verdad? Y comienza a haber procesos de especialización dentro de las universidades que justifican el aumento de la matrícula. También es un hecho la desigualdad en el acceso, todo tanto cultural como de inclusión social, particularmente la UNED juega un papel muy importante dentro de la inclusión social, recientemente revisando algunos datos sobre graduados, el 72% de nuestros graduados vienen de estratos socioeconómicos, no vamos a decir bajos, moderados y el 73% corresponde a mujeres. Esto nos da un proceso de inclusión social muy fuerte para la población costarricense, es más, de hecho, la universidad es una universidad que no exige examen de admisión, tiene un sistema de costo solidario distribuido y aparte de eso da los materiales, ¿verdad? No así los otros modelos de educación a distancia, los otros modelos de educación superior, eso le da unas características particulares de inclusión social y de apertura al acceso a la población. También tenemos presencias en las zonas más lejanas de nuestro territorio nacional, tenemos 37 centros universitarios en donde nos garantiza acceso a la población costarricense, tenemos desigualdades precisamente en la capacidad de servicios que brindamos en los centros universitarios y sobre nuestra cobertura y particularmente también sobre la pertinencia de nuestras carreras para esas zonas particulares. El otro asunto o otro de los temas del contexto internacional que se habla mucho es el aumento de la movilidad estudiantil, ¿verdad? entendiendo movilidad estudiantil no sólo por la integración con otros estudiantes, movilidad a otras universidades, etcétera, sino al proyecto de vida de esos jóvenes. Es un proyecto de vida que resulta interesante en la universidad, son un poco los estudios longitudinales que se han hecho sobre el comportamiento de la población que nos expliquen por ejemplo qué es lo que nos pasa con los estudiantes de estudios generales cuando entran por una aspiración de acceso a la educación superior, entran con la aspiración de seguir una carrera en la UNED o entran como elemento para trasladarse a las otras universidades estatales. También qué pasa cuando adquieren cierta movilidad social y se retiran para ingresar a una universidad privada para terminar mucho más en un tiempo mucho más corto. Todos estos tipos de estudios longitudinales y transversales no los tenemos dentro de la universidad que yo creo que es una necesidad imperiosa de que nosotros comencemos a desarrollar esos estudios para que nos permitan tener un acercamiento más a nuestra población y en ese sentido el CIEI está comenzando a hacer un seguimiento de la primera corte del primer cuatrimestre del 2015 y le vamos a dar un seguimiento por cinco años para conocer ese comportamiento. Nos hemos encontrado cosas interesantes los niveles de no continuación del primer cuatrimestre del segundo cuatrimestre resultan importantes no tenemos una respuesta en este momento pero lo estamos viendo estamos conversando con encargados de centros universitarios que nos ayuden a explicar un poco esa tendencia hemos hecho entrevistas etcétera ¿verdad? y ahí vamos sobre esta línea el debate es de la enseñanza el aprendizaje y planes de estudio bueno esto es relevante el día viernes de la semana pasada en la nación a mí me llamó la atención un artículo que publica un estudiante de 14 años y nos habla de que es una es una educación que no los motiva y yo me puse a reflexionar qué tan motivante debe ser la UNED para nuestros estudiantes ¿verdad? y da la casualidad que en el facebook una estudiante porque paradójicamente nuestros estudiantes están en las redes sociales y están en facebook ¿verdad? y tenía una imagen lástima que no la traje ¿verdad? tenía una imagen de cómo se sentía al final del cuatrimestre ¿verdad? y utilizaba un dibujito así de estilo Mario Bros ¿verdad? en el cual estaba ella había un dragón y estaba el fin del cuatrimestre ¿verdad? la UNED era el dragón que se los comía ¿verdad? aparte de eso hay una realidad educativa muy seria que está presente en el estado de la educación es que tenemos dos educaciones una para el área metropolitana y otra para las zonas rurales y eso como encargado de cátedra que fui algunos años y mis compañeros no lo dejan verlo no me dejan mentirlo es muy marcado eso incide directamente en la permanencia de los estudiantes en la UNED ¿verdad? y cómo tenemos que abordarlo porque las limitaciones y las deficiencias que vienen del sistema educativo que ya el estado de la educación nos dijo que sólo el 50% de los jóvenes llegan hasta tercer año ¿verdad? nos obliga a que nosotros tengamos que desarrollar en ellos otras habilidades particulares para que se queden dentro del sistema y esas habilidades nosotros tenemos que identificarlas tenemos que establecer programas etcétera y en esto me complace oír que el que el Proifed está trabajando en esa línea de identificar las necesidades antes durante y post de la entrada de los estudiantes a la UNED el financiamiento bueno la garantía de la calidad y la rendición de cuentas ok el parámetro de calidad es tiene es un constructo que lleva en sí elementos de carácter cualitativo la calidad por sí sola no debe ser solamente en base a procesos y los procesos de certificación que estamos realizando es en base a procesos particularmente los del SINAES verdad lo que nos vienen a evaluar son si cumplimos o no 178 evidencias verdad y nos viene a evaluar algunos procesos verdad eso es parte de la calidad pero bueno estamos cumpliendo los objetivos estamos respondiendo a la sociedad costarricense todos estos elementos y esas necesidades todavía las universidades seguir haciendo su papel preparar a los nuevos profesionales para la sociedad bueno tenemos que discutirlo y esos elementos de calidad tenemos que discutirlos contextualizarlos y crear sus constructos propios y particulares dentro de nuestra universidad la rendición de cuentas lo vemos con el proceso de negociación del FES verdad como nos han nos están exigiendo que demos cuentas de lo que estamos haciendo en las universidades que me parece bien el financiamiento a la enseñanza superior y el debate del bien público o el bien privado como dentro de esta sociedad la educación superior se convierte en una mercancía y esa dinámica de comercialización etcétera lo vemos precisamente el domingo en las páginas de la nación cuando la U latina y la universidad interamericana interamericana creo presentaron un campo pagado pidiendo que no se les regulara más que sólo bastaba la regulación del SINAES eso trae de trasfondo el no regular los precios no regular los costos de matrícula y todo ese tipo de cosas sigue siendo un elemento prohibitivo dentro de la educación superior siempre concentrada a una élite que tiene capacidad de financiamiento o de asumir créditos para terminar su educación la pregunta es por qué lo hacen una universidad privada y no lo hacen una universidad estatal o no lo hacen en la UNED y por último la afectación de los procesos en el profesorado universitario una de las cosas muy particulares que tenemos que tener claro es que el proceso de educación a distancia tiene características particulares y nuestro profesorado tiene que tener una identificación muy clara con nuestro modelo verdad que implica un proceso de formación etcétera tiene que cambiar esa concepción de la educación presencial por la educación a distancia precisamente nosotros a nivel de de discusión de este foro planteamos que la queríamos hacer a nivel virtual para empoderarnos de nuestras herramientas propias de la educación a distancia pero esto nos trae una afectación y lo vemos particularmente que también es muy difícil para la universidad contratar y mantener personal calificado porque los incentivos que brindamos son inferiores al resto de las universidades estatales verdad y también igual salió publicado en la nación el domingo verdad una estadística de cuánto se invertían en pluses en las diferentes universidades estatales y la UNED es una de las que no es una de las que tiene menos pluses verdad eso implica que aunque tengamos buenos profesores etcétera mantenerlos dentro de las universidades dentro de la UNED nos complica un poco la posibilidad de atracción de buenos investigadores por otra parte viendo este contexto y contextualizándolo un poco a nuestra realidad universitaria nosotros hemos comenzado a trabajar en lograr articular la misión fines objetivos y estrategia del CA dentro de esa línea nuestra misión es el CA es un centro dedicado a la investigación y la evaluación científica con equipos multidisciplinarios cuyo cometido generar nuevo conocimiento sobre las necesidades de la UNED su historia actualidad y procesos de cambio en relación con las condiciones de la sociedad costarricense y el mundo con el fin de contribuir al desarrollo y la gestión universitaria uno de los elementos principales que y nuestra línea de trabajo es poder interpretar esa realidad para orientar a las autoridades universitarias para que tomen decisión bueno nuestro marco de acción muy particularmente es hacia tomadores de decisión dentro de las universidades normalmente nuestros informes se rinden al consejo de rectoría y al consejo universitario para que ellos tomen sus directrices pero bueno si necesitamos de la mayor cantidad de insumos necesarios para realizar estas investigaciones para que sean relevantes oportunas nuestros fines según de expresados por el acuerdo 1560 del 2002 del consejo universitario van en dos vertientes la investigación institucional y los estudios genéricos sobre estudiantes graduados personal y perdón sobre dos líneas la investigación institucional y la evaluación global de la universidad sobre la primera nos compete tener estadísticas continuas información institucional y el análisis contextual sobre el análisis contextual es una de las principales líneas que queremos trabajar con el con el proifet para que podamos tener todas las visiones existentes de la universidad sobre ese contexto y que podamos unificar una serie de ideas y intereses propios sobre este contexto y el otro es la evaluación general de la universidad que tiene que ver mucho con la gestión universitaria en torno a los modelos de gestión universitaria necesitamos profundizar más sobre el análisis de los mismos y crear líneas de base para la evaluación uno de los principales elementos que yo encontré al asumir la dirección del CA es la necesidad de tener estudios de base en cada una de estas líneas ¿verdad? tanto de estadísticas de información información institucional análisis coyuntural y también sobre la gestión universitaria hace falta que trabajemos mucho en torno a eso para tener líneas bases para hacer los análisis de esta realidad los objetivos del CA les decía es orientar a las autoridades sobre la oferta académica de la UNED en el contexto socioeconómico en que se desempeña crear y mantener un sistema de información tanto institucional como del sector educativo que facilite la toma de decisiones a las diferentes dependencias de la UNED este es un proceso en construcción constante no podemos decir que lo tenemos porque las necesidades y las dinámicas particulares de la institución no nos han permitido crear esa infraestructura necesaria sin embargo en este periodo de dirección nuestro interés es crear esa infraestructura con alianzas estratégicas etcétera dentro de esa misma línea nosotros establecimos tres ejes estratégicos para el 2014 al 2018 que se basan en tres cosas muy específicas la gestión del conocimiento institucional sustentada en las estrategias de éxito de la universidad la articulación del objeto de estudio del CIEI y por último una visión a futuro de la UNED esto con la idea de que nos permita crear esos elementos estructurales para que la universidad pueda caminar y pueda tener estudios de carácter proyectivo y que nos pueda y que puedan dirigir su oferta académica en torno a sus posibilidades reales de desarrollo entendemos la gestión del conocimiento como un concepto que se utiliza para convertir activos intelectuales de trabajo y miembros del personal de la organización en una fuerza altamente productiva propiciando un nuevo poder y un valor de competencia pero esencialmente lo que nosotros vemos en la gestión del conocimiento es lo que yo pongo aquí un poquito más abajo hacer el trabajo en forma inteligente reduciendo la curva de aprendizaje y sistematizando la experiencia de los funcionarios ¿qué quiero decir con esto? el reducir la curva de aprendizaje implica precisamente tirar esos puentes y esos elementos de red mucho del conocimiento que existe en la universidad es tácito no ha sido materializado ni implementado muchas de las experiencias por ejemplo de la gestión académica está en la cabeza de los encargados de cátedra y todos los maravales todos los maravales que hacen para realizar su gestión y son los que tienen identificados muchos de los problemas creo ¿verdad? pero bueno necesitamos consultarles con ellos no podemos hacer investigación desde arriba ¿verdad? o proponernos sabedores de la verdad y con base a un modelo simplemente no adaptarlo a las condiciones reales de la UNED necesitamos crear esos elementos que nos permitan reducir esa curva de aprendizaje y sistematizar esa experiencia que existe dentro de la universidad que eso es un elemento muy importante que debemos rescatar posteriormente tenemos el objeto de estudio del CA y queremos que se convierta más en un centro de investigación en este en este ámbito lo primero que que me tocó hacer y de la cual es un proceso en construcción es instaurar en el CA un comité científico que nos permita hacer un análisis más riguroso de nuestros procesos de investigación que pueda ser participativo que podamos invitar a las a especialistas para que nos nos orienten sobre su expertise en diferentes campos particulares de la investigación dentro de la universidad y que podamos comenzar a articular ese ese colegio invisible muchas de las nuevas estructuras del conocimiento tienen manifestaciones particulares y una de ellas son los colegios invisibles que son grupos de especialistas que trabajan sobre temáticas específicas verdad y aportan y se retroalimentan entre ellos entonces alguna de esas líneas se conocen como los colegios invisibles también otro de los problemas que tenemos actualmente en la universidad es que tenemos una gran colección de datos pero no tenemos información y en este caso les pongo la pirámide de la información donde la base de la pirámide son los datos y la información viéndolo desde un punto de vista utilitario y pragmático la información son datos estructurados que nos permiten generar un conocimiento y un entendimiento para que podamos realizar procesos de apropiación de esta realidad por último la visión de futuro verdad que la queremos que esta visión de futuro la podamos sustentar en resultados en referentes teóricos uno de los elementos muy particulares es que la UNED por su característica de inclusión social y actualmente si lo vemos podríamos decir que tenemos dos modelos de enseñanza a distancia verdad que permiten la inclusión social verdad pero necesitamos referentes históricos más sólidos y una producción académica más visible que nos facilite el proceso y a continuación quiero mostrarle más o menos qué es lo que estamos trabajando en el CA el CA hay tres tres unidades una de ellas es la unidad de investigación institucional que está formada por doña Lorena doña Carol Andrea Parageles y don Oscar Granados y don Jorge Meneses los compañeros trabajan en la línea de investigación institucional y también tenemos estudios que este estudio es muy interesante que me gustaría que lo vieran que fue elaborado por la compañera Rosberli Rojas Carol González y Ana Lorena Gamboa que es sobre inclusión social y este es un trabajo que se realizó en el 2014 que tiene que ver educación a distancia como factor de inclusión social en la universidad estatal a distancia de Costa Rica y la universidad abierta para adultos de la república dominicana en este estudio se hacen una serie de discusiones en torno a lo que entendemos por inclusión social dentro de la universidad y los diferentes elementos doña Rosberlin en este momento está destacada en la vicerrectoría de planificación pero ha sido colaboradora muy fuerte dentro del CIE por muchos años y que bueno un poco también con la nueva metodología de destacar personas la hemos cedido a la vicerrectoría de planificación para que le ayude en procesos más estructurales a la vicerrectoría de planificación tenemos estudios en este momento de ejecución como el proyecto de la carrera de archivística que es asesorado por el don Oscar Granados Cordero que de formación bases estadístico tenemos un trabajo que estamos haciendo prácticamente de rescate de la memoria del centro universitario de Neili perdón de este no es el de Neili este es el estudio del centro de idiomas elementos contextuales del centro universitario de centros universitarios para la asignación de becas en los cursos de inglés del centro de idiomas de la universidad este estudio fue una una petitoria del consejo universitario que tuvimos que realizar para determinar no sólo la viabilidad financiera del centro de idiomas sino también para potenciar su capacidad y proyección tenemos este estudio que les decía que es parte de la memoria que es el estudio que se está realizando para el centro universitario de Neili experiencias y nuevas oportunidades en la cual está participando doña Rosberle y doña Carol González este estudio ya prácticamente está concluido nada más estamos esperando algunas modificaciones pero mucho del trabajo de este estudio visibiliza el impacto que ha tenido el centro universitario de Neili en su comunidad y la proyección que ha tenido sus egresados etcétera verdad y rescata algunos elementos de carácter histórico y también de la región verdad y particularmente hay un análisis en la evolución del modelo de producción casi de enclave bananero a la actual verdad que está más basado en servicios aquí hay un trabajo que está realizando don Jorge Meneses conjuntamente con el Proifed que es cómo saber si la forma de aprender de un estudiante es eficaz en la educación a distancia que este es un trabajo que viene realizando don Jorge con los compañeros del Proifed tenemos un trabajo también colaborativo con el señor Carlos Madrigal Tellerín del centro universitario de San José que es nuestros estudiantes y lo urbano percepción práctica y uso de los espacios urbanos por parte de la población estudiantil del centro universitario de San José esto es un poco también para conocer los procesos de integración de los estudiantes no sólo particularmente de su concepto de urbanidad o de su concepto urbano con su relación con el centro universitario de San José y después tenemos que está en proceso de diseño que es un trabajo que va a realizar la compañera Ana Lorena Gamboa que el cual yo estoy seguro que todos queremos participar de él que es estudio algunos modelos de la educación a distancia a nivel mundial que nos permita dar ese sustento teórico para los diferentes procesos de investigación que estamos realizando esto básicamente es el trabajo que está realizando la unidad de investigación otra de las unidades que tenemos es la unidad de información y análisis estadístico que está conformada por doña Jenny Guzmán por Evelyn Charpantiera la compañera Tania Zamora que es una compañera que mucho de su trabajo ha realizado un trabajo muy importante con CONARE y para visibilizar el trabajo de la UNED y la compañera Wendy Cantillo las compañeras están trabajando a nivel de carácter estadístico y son las que realizan los informes de graduados para el observatorio de estudiantes de egresados de OLAP del CONARE tenemos el anuario estadístico que precisamente hemos comenzado a replantear ese anuario estadístico y vamos a un proceso de validación para la primera semana de septiembre primera o segunda semana de septiembre en el cual hemos replanteado todos los componentes de ese anuario estadístico no sólo para que reúna las datos y las series de carácter histórico sino que también permitan ser una herramienta más ágil para la toma de decisiones realizamos todos los indicadores de transparencia también la universidad tiene que rendir informes de indicadores a CONARE y también para el consejo de educación superior centroamericano el SUCA que nos corresponde brindarlos a nosotros mucho de esta información lamentablemente como les decía no tenemos sistemas de información sólidos y robustos dentro de la universidad y lo que tenemos son colección de datos que nos implican estar haciendo reprocesamientos muchas veces de la información no tenemos una concepción de un sistema de información que nos permita tener indicadores de seguimiento y control suficientes en la universidad tenemos los informes de rendimiento académico para cada uno de los cursos que se imparten en la universidad que se dan cuatrimestralmente que permiten conocer la aprobación reprobación abandono de estudiantes tanto por por carreras como por centros universitarios etcétera etcétera verdad esta información es generada y normalmente se les entrega a los directores de escuela que esperamos que las compartan con con los diferentes encargados de cátedra y que puedan realizar los procesos de corrección necesarios y nos permitan mejorar académicamente y por último tenemos los informes de matrícula verdad estos informes de matrícula tanto de estudiantes regulares como cuatrimestrales o anuales estamos haciendo un gran esfuerzo precisamente para hacer las desagregaciones correspondientes para tener bien claro cuál es la población que atiende la universidad que anda más o menos en los 33 mil 44 estudiantes anuales sin embargo la matrícula anual es diferente verdad porque cuando hablamos anualizada contamos un estudiante una vez al año ese estudiante puede haberse matriculado tres veces dos veces al año etcétera etcétera verdad entonces implica que tenemos que hacer el seguimiento anual para no contarlo dos o tres veces verdad y poder determinar y diferenciar lo que es la matrícula cuatrimestral de lo que es la matrícula anual verdad y todos los demás procesos de desagregación como si son cursos de extensión si son cursos de estudios de posgrados si son estudiantes regulares etcétera etcétera y por último bueno no por último tenemos la unidad de evaluación institucional que está integrada por doña Francia Alfaro disculpen me van a perdonar me cago de dar cuenta que cometí un error muy garrafal en la unidad de investigación me faltó mencionar a la compañera Andrea Parageles verdad mis disculpas Andrea si la mencioné ay que dicha me hubiera dado mucha pena bueno en la unidad de evaluación institucional tenemos a Francia Alfaro a Viviana Chavarría a Brian Carranza a Gabriela Guevara qué pena qué pena con Gabriela y me falta Priscila Carvallo verdad y a doña Emilia Fallas de mucho cariño por de mucho cariño todas las compañeras están trabajando en en desarrollar una serie de modelos y de pilotajes del modelo de evaluación institucional y uno de ellos que está dirigiendo la compañera Priscila es el pilotaje del modelo de evaluación del centro universitario de Sarapiquí que está sustentado en un modelo de autoavaluación para centros universitarios es una propuesta que estamos desarrollando nosotros el modelo de evaluación de centros universitarios o de autoavaluación de centros universitarios que está participando prácticamente toda la unidad es bastante complejo porque en una primera instancia tenía 117 indicadores ya nos hemos bajado a 40 tenemos 6 dimensiones entonces estamos tratando de buscar un modelo que nos permita no solo evaluar la gestión sino que pueda promover el desarrollo y la categorización de centros de acuerdo a sus características particulares estamos en un tema bastante interesante que es sobre servicios dentro de la universidad una de las cuestiones es que no tenemos claro que es un servicio dentro de la universidad muchas veces pensamos que es un trámite y no es y hay una diferencia entre un trámite y un servicio entonces hay que saberlo diferenciar etcétera estamos comenzando a construir esa discusión sobre los indicadores de pertinencia de los servicios este trabajo lo está realizando la compañera Priscila Carballo que es muy interesante que es la evaluación de la pertinencia cultural de los servicios dirigidos a estudiantes indígenas particularmente la UNED es pionera bueno tiene prácticamente un centro universitario es la única universidad que tiene un centro universitario dentro de 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 un territorio indígena verdad y es un trabajo muy importante la muestra son 240 indígenas registrados dentro de la UNED y se está haciendo un trabajo en torno a esos sí ajá también eso es importante los seguimientos indicadores de centros universitarios la categorización de centros universitarios diseño de proyecto del observatorio de estudiantes y graduados queremos trabajar en un observatorio abierto que podamos integrar todos los trabajos que hagamos en torno a estudiantes caracterización del perfil de estudiantes de primer ingreso de la UNED que siempre es una duda que mantenemos permanentemente aquí dentro de la UNED cuál es la característica de ese primer ingreso y cuál es su objetivo por ingresar dentro de la universidad el rediseño del sistema de autoevaluación institucional la evaluación de calidad de los servicios en los centros universitarios claro y hay una esta no es una unidad pero como tenemos mucho que hacer le toca al director del centro del CIEI hacerlo yo particularmente estoy coordinando el sistema de información y de apoyo para la toma de decisiones de la gestión institucional el CIEI que está por el programa de mejoramiento institucional y tiene esencialmente estas áreas de indicadores estudiantes talento humano financiero contable tecnológicos gestión institucional de centros universitarios y la gestión universitaria que es un área que va dirigida un poco a la calidad tenemos una me toca trabajar en el modelo de evaluación de jefes y directores estoy trabajando en la implementación de las normas TIC de la Contraloría General de la República y estoy terminando de elaborar la evaluación de efectos de las capacitaciones del CESET que estas son las tareas que tengo que desarrollarlo y no me queda más que agradecerle su atención y terminaría así mi presentación gracias Iniciamos el espacio de preguntas dirigidas a nuestros expositores ¿Cuáles son para ustedes como representantes institucionales los principales retos de la investigación sobre la educación superior en actualidad? Sí, creo que el principal reto para nosotros en educación superior es romper las fronteras hay varios tipos de fronteras en las que nos estamos enfrentando uno sería digamos las fronteras personales las mentales de estar supeditado a mi puesto de trabajo por ejemplo o de a ver por las circunstancias de mi puesto de trabajo creer que no puedo desarrollarme intelectualmente o en redes académicas o que eso es muy difícil que no puedo publicar que no puedo ir más allá digamos de mi frontera individual después obviamente la frontera de la instancia que pertenezco que me que me meten procesos que me que me ata que que me constriñe y no me deja salir de las fronteras de la instancia eso también son fronteras que hay que ir eliminando después la frontera o la distancia que tenemos al conocimiento este don señor se leonio ramírez lo dijo hace tiempo la misión de la uned es eliminar el problema de distancia nuestro no es la geográfica sino la distancia que tenemos con el conocimiento sobre todo nuestros estudiantes la idea de la uned sería entonces eliminar la distancia que existe entre nuestros estudiantes y el conocimiento que producimos efectivamente la distancia es una frontera que nos está alejando cada vez más de la producción del conocimiento no solamente como institución sino del conocimiento que se está produciendo a nivel mundial y esas fronteras también hay que eliminarlas tenemos todas las condiciones tecnológicas para hacerlo y después de ahí es las fronteras organizacionales la uned es una institución de repente poco flexible estructuralmente hablando pero puede ser muy flexible funcionalmente hablando y es a través de diferentes tipos de organización que podemos eliminar también estas fronteras organizacionales y después ya hay para adelante lo que nos separa de otras instituciones amigas digamos como las otras universidades públicas las universidades privadas los institutos científicos con los cuales tampoco nos comunicamos tan efectivamente una broma que está siempre entre nosotros ahí es cuando hay que cruzar la calle entonces vamos al otro lado de la calle o vamos a tener una reunión con alguien de la academia bueno quien cruza la calle usted o yo no puede ser que también metafóricamente la calle nos esté separando como una frontera finalmente eso serían los entornos locales vayamos ya a lo regional donde la universidad estatal a distancia debería ser líder en el formato de educación a distancia digamos en Centroamérica ya que pertenecemos al ZUCA y tenemos una buena representación ahí en todos los niveles y después las fronteras internacionales don José creo que lo apuntó muy bien el gran problema digamos de nuestra movilidad digamos académica es muy difícil para nuestros funcionarios hacer movilidad estamos muy atados de manos en muchos casos el presupuesto no abunda y nuestra participación en redes académicas internacionales es poca si para nosotros funcionarios es difícil imagínense ustedes las condiciones de nuestros estudiantes para hacer movilidad internacional tenemos tres años de estar funcionando con una comisión de movilidad y los resultados aunque son muy positivos no son excepcionales creemos que tenemos que tener mucha mayor eficiencia a la hora de ejecutar fondos y eso no se va a poder hacer si no tenemos buenos procesos de identificación y gestión de nuestros estudiantes en el ámbito académico entonces yo resumo básicamente nuestros principales retos en la eliminación de todos estos niveles de frontera tenemos que aprender a ser académicos abiertos a las redes a que se nos impregne la forma de mundo de ver el mundo de otras personas debemos hacer instancias abiertas al intercambio de conocimiento y organizaciones que definitivamente tenemos que estar ya a un nivel de cooperación mucho más efectivo menos incapacitado por cualquier reconstrucción que ustedes quieran mencionar en ese momento que se imagine y efectivamente creo que si podemos dar pasos hacia esta apertura hacia este modo de ser cooperativo creo que podríamos ir avanzando después en los siguientes retos bueno los retos son muchos la verdad es que una de las preguntas es por donde empiezo que ha sido uno de los dilemas de nuestra discusión por donde empezamos y por donde es lo prioritario necesidades urgentes tenemos suficientes y bastantes requerimos priorizar en algunas líneas pero a mi si me parece que la principal línea es donde va a estar la UNED dentro de 10 o 15 años y que modelo de educación a distancia desea implementar y si va a cumplir o no con su reto de inclusión social y si va a ser fiel precisamente a sus postulados verdad comenzando con esa línea y prioridad del reto de la educación superior particularmente la UNED yo creo que sería ese donde vamos a estar la UNED dentro de 15 años ¿cómo tratan ustedes responder a estos retos desde las dependencias que representan? ah caray hemos visualizado por lo menos cinco áreas de acción uno definitivamente atracción de recursos tanto financieros como de talento humano sin cacao ¿cómo es? cacao no de chocolate definitivamente en el tema de educación a distancia la inversión directa a investigación ha sido nula digamos sobrevivimos porque en el tema de investigación sobre educación a distancia porque somos casi que todo lo que hacemos tiene que ver con la reflexión sobre nuestro modelo educativo pero no hay digamos un fondo específico de inversión directa a proyectos o iniciativas de investigación en el tema y este tenemos que empezar a construir esa fuente de recursos no podemos seguir sobreviviendo con presupuestos exiguos que básicamente son de ejecución para lo cotidiano y no hay un surplas para inversión directa en investigación ni siquiera lo hay para casi ningún tema en la UNED y mucho menos para el tema de educación a distancia que debería ser el principal tema que estuviera financiado entonces pienso que ese es el primero tenemos que unirnos para dotar a la investigación en educación a distancia de recursos frescos eso quiere decir también que tenemos un reto de transformar nuestro conocimiento en educación a distancia y ser líderes también en la mercantilización o el mercadeo de este conocimiento yo sé que esta es una postura que a muchas personas no les gusta en la UNED pero debemos utilizar ese conocimiento para generar recursos frescos necesitamos hacer venta de servicios necesitamos hacer asesorías necesitamos tener programas productivos basados en la generación de conocimiento y eso pues es algo que las universidades en el mundo hacen forman parte de corporaciones forman parte de colectivos forman parte de spin-offs microempresas patentes y todo eso es la investigación al servicio de la producción misma de recursos para la misma investigación y eso tenemos que abrir los ojos a que es una realidad ahí también haremos alguna lucha como para motivarlos a ustedes a que se unan entre sí y puedan tener también digamos en priorismos propios académicos de eso hay bastante experiencia ya en Costa Rica lo siguiente es la incorporación de grupos de estudiantes a nuestras investigaciones ya los estudiantes no pueden ser digamos vistos como en estado de indefensión o de incapacidad digamos o de desventaja no podemos seguir viendo a nuestros estudiantes como en desventaja social aislamiento regional etcétera sino que son actores universitarios que forman parte del capital nuestro entonces inmediatamente tenemos que involucrarlos a los procesos productivos y académicos de la universidad como actores como gente que viene a aportar a esos procesos después el establecimiento de redes académicas transversales a todas las instancias de la UNED eso es en algo que hemos creo que empezado a trabajar y hemos sido bastante exitosos tenemos que convencer a ciertas autoridades todavía que están reticentes a que sus funcionarios salgan de las fronteras de su instancia a participar a estas redes académicas tanto de vicerectoría académica como de investigación como también de las otras vicerectorías como de planificación y ejecutiva afortunadamente las tres universidades fuera de la ejecutiva poseen programas que son específicamente de la promoción de la investigación aún así digamos de la ejecutiva también hay mucho profesional que nos puede ayudar a la transformación del conocimiento y después no podemos seguir trabajando investigaciones aisladas tenemos que seguir en el esfuerzo de que nuestros esfuerzos de investigación sean de redes de trabajo de grupos de trabajo interdisciplinarios y que sean investigaciones estratégicas porque eso nos va a llenar un poco mejor el camino entonces en esas cinco áreas estamos teniendo un liderazgo que creo que es interesante bueno la verdad es que yo no me esperaba la segunda pregunta cuando le dicen a uno cómo lo va a hacer yo creo que por ejemplo para mí el reto más significativo es donde vamos a estar dentro de 15 años y para mí lo primero que tenemos que empezar a hacer hoy son estudios de carácter proyectivo de necesidades particulares en los diferentes en los diferentes lugares y particularmente en las zonas socialmente más vulnerables porque al fin y al cabo partimos de la realidad que el estado es el único que puede distribuir los beneficios sociales y nosotros tenemos que comenzar a identificar en qué comunidades en qué sectores hay demandas de formación y dónde podemos impulsar el desarrollo para eso sí necesitamos la participación de todos los actores necesitamos reducir esas curvas de aprendizaje en lo menor tiempo posible verdad porque la dinámica de planificación de las universidades es una dinámica muy larga requerimos que por lo menos en este primer quinquenio tener esos estudios proyectivos para que posteriormente podamos planificar los recursos y su desarrollo otra es la situación actual de la universidad es una universidad sólida con 38 años con mucha experiencia son valores adicionales si nosotros vemos la capacidad que tiene la UNED por ejemplo en aplicar un examen a la misma hora a nivel nacional implica que tiene una capacidad organizativa bastante importante entonces yo estoy totalmente convencido que particularmente la UNED puede hacer otras cosas que las otras universidades no pueden hacer porque su sistema de organización y de ejecución le permiten realizar tareas planificadas lo que pasa es que necesitamos planificar a más largo plazo y tratar de no estar que eso es lo difícil porque es un problema de recursos particularmente no estar solucionando el día a día sino tener capacidad para ver a futuro y con una proyección mayor a la tradicional que la hemos visto ¿Cuáles son los principales desafíos metodológicos a los que se enfrentan la investigación en educación superior desde el trabajo que ustedes realizan? Primero generar expertise mayor expertise necesitamos que nuestros funcionarios salgan a perfeccionar sus conocimientos científicos y eso solamente va a ser posible si participan en grupos de investigación internacionales ese es el primer paso generar digamos un grado mayor de expertise creo que hemos dejado de invertir en la especialización de nuestros funcionarios si eso sucede entonces metodológicamente estarían mayor capacitados para inclusive no solamente concentrarse en un tipo de metodología sino en experimentar con varias eso por un lado lo segundo es dejar de producir micro investigación aislada la investigación tiene que ser más estratégica y eso requiere de estrategias metodológicas diferentes de organizaciones diferentes y particularmente creo que debemos pasar a modelos de investigación e innovación entendido innovación como el conocimiento en sí la transformación de ese conocimiento en iniciativas diferentes debemos agregar un paso más a los productos de investigación que es la transformación de la realidad con esa investigación la realidad social y la realidad también metodológica de nuestro sistema educativo entonces investigación más innovación es urgente en la vicerrectoría de investigación hay un par de ejemplos interesantes de espacios de innovación como sería el Fabrication Lab de la Vicerrectoría de Investigación que se va a multiplicar ese sería un ejemplo el otro sería el grupo de investigación Things que trabaja con Intel que sería otro espacio de interesante innovación necesitamos agregarle a nuestras investigaciones el pensamiento ingenieril definitivamente no pareciera pero nuestro modelo depende mucho de los avances de la ingeniería así que hay que agregarle a esos grupos de investigación otro tipo de pensamiento disciplinar como el ingenieril por ejemplo eso quiere decir que nuestras investigaciones tienen que ser multidisciplinares siempre por eso es que tenemos que colaborar con otros campos o con otros grupos de diferente formación después la forma en que nuestras unidades son gestionadas no todo tiene que ver con el mejoramiento de la metodología a nivel científico nuestra gestión nuestras metodologías de gestión de las unidades de investigación es antigua no sé si estarás de acuerdo conmigo José debemos modernizar la forma en que gestionamos nuestras unidades de investigación o nuestras unidades de gestión de conocimiento ya José nos plantea un horizonte de transformación de ejes de trabajo en el CA en el ProEFED estamos haciendo también nuestro trabajo en el ProRED de manera tal que tengamos un modelo de gestión más experimental más moderno que nuestras organizaciones sean finalmente abiertas al aprendizaje esto también afecta las metodologías de trabajo de los científicos si nuestras instancias de investigación son tradicionales las investigaciones y las metodologías que se utilizarían serán siempre las mismas si innovamos y transformamos un poco más la gestión a otros modelos más interesantes más contemporáneos estaríamos más permeados como científicos a mejorar nuestras metodologías nuestras metodologías de trabajo también hemos visto en la Vicerretería de Investigación con los proyectos y los grupos de investigación están usando poca tecnología nuestros científicos usan poca tecnología en sus trabajos no solamente estamos hablando de softwares para el manejo de datos sino también sensores radares satélites y ese tipo de tecnología ya más avanzada que nos permite también mejorar nuestras metodologías bueno yo creo que uno de los principales desde el punto de vista metodológico debe ser que no veamos el objeto de estudio de nosotros tan fragmentado que lo veamos en elementos particulares como solo desde el punto de vista académico solo desde el punto de vista planificación etcétera etcétera nuestro universo es mucho más complejo y nuestra globalidad también entonces particularmente yo creo que nuestra visión y lo tomo desde la parte de la Vicerrectoría de Planificación es hacer procesos mucho más holísticos mucho más integrales y menos fraccionados verdad no es posible que nosotros hagamos procesos de evaluación e investigación aparte verdad tratando de dar nuestro mejor esfuerzo verdad pero existe un bagaje cultural existe un bagaje de conocimiento dentro de la institución que nosotros no sabemos aprovechar creo que debemos ser más participativos tenemos que dar y abrir espacios para que estudiantes profesores funcionarios nos digan sus opiniones francamente y que las tomemos en consideración porque no es solo escuchar a las contrapartes sino es ser partícipes de su reflexión y materializarla en ideas concretas eso va a permitir democratizar un poco más la toma de decisiones dentro de la universidad porque también tiene que ver un problema con la con la parte de democratización del conocimiento y la capacidad de acceder a la estructura administrativa de la universidad y yo sé que todos tenemos muy buenas intenciones pero si requiere precisamente que comencemos a tomar en consideración a nuestras contrapartes a hacer enfoques más holísticos y ponerle elementos de participación a nuestras investigaciones abrimos el espacio de preguntas a los presentes y también opiniones al respecto buenas Esteban Arieta del proyecto de vinculación estudiantil tengo dos preguntas la primera es para el CA que es si han estudiado desplazamientos de estudiantes en tutorías teniendo ellos las tutorías en sus sedes y el por qué se da Bueno y la segunda la segunda sería para los dos sería qué espacios abren desde los tres órganos para la participación estudiantil en investigación Bueno sobre la primera estudio concreto particular sobre el mismo no tenemos si hemos hecho mediciones que nos permitirían dar respuesta a esas características en el estudio de de graduados de OLAP del observatorio de estudiantes de CONARE hay una pregunta que va relacionado a su centro de estudio y el desplazamiento normalmente la respuesta sería que los estudiantes acceden a un centro que no le queda a más de 30 minutos eso es lo que nos dice la teoría conocemos que efectivamente en las zonas rurales eso no es así y por la metodología que utiliza la UNED que centraliza tutorías y entre más pequeño sea el centro universitario menos tutorías tiene verdad que eso es una realidad el estudiante tiene que desplazarse bastante esa es una realidad y después sobre la participación de los estudiantes bueno en muchos casos en el caso del CA si hacemos grupos focales con estudiantes y si hemos participado en investigaciones en los cuales se ha hecho las consultas lo que pasa le pongo el caso de dos estudios en concreto uno sobre el uso de la apertura de los centros universitarios en los días domingos y el otro estudio que tiene que ver con también de horarios de apertura de los centros universitarios entre semana en esos dos casos si se hizo si se le hizo consulta a los estudiantes se seleccionaron muestras representativas de los estudiantes y se generó el estudio mucho del problema que nosotros tenemos como centro de investigación es que esos informes y esas investigaciones las tenemos que rendir al consejo universitario y al consejo de rectoría y hasta que sean vistos por esos órganos podemos referirnos al caso pero si normalmente utilizamos la participación y también en encuestas telefónicas acabamos de realizar una bastante significativa esa la de horarios de centro consultó más de 3.000 estudiantes a nivel nacional si tratamos de tomar la participación quisiéramos tener más participación de los estudiantes e integrarlos más a nuestras investigaciones en este momento si los tenemos como toma de datos pero si vamos a tomar su iniciativa y queremos integrarlos en procesos más abiertos para nosotros es más fácil la respuesta la conoces de primera mano sos estudiante vinculado en investigación desde hace tiempo pero quizá podría hablar todo el día de cómo lo hacemos pero quizá el paso más importante que dimos o que dio la universidad hace en junio o julio de este año fue un acuerdo del consejo de rectoría validando todos los procesos de apoyo y financiamiento directo a estudiantes que participan en investigación que venimos ensayando desde el 2008 más o menos con la vicerectoría ejecutiva así que en este momento hay un acuerdo que valida todos esos procesos que le da autoridad a todas las unidades de la vicerectoría ejecutiva de aplicar los procedimientos de financiamiento a estudiantes en investigación y de eso somos pioneros además que introdujimos el concepto de vinculación estudiantil en el reglamento general estudiantil desde ya hace algunos años así que la lista es grande de todo lo que hemos hecho para motivarlos falta mucho digamos creo que debemos pasar de unos 200 estudiantes vinculados a diferentes niveles ahora que es muy poco en investigación hace 5 años era 0 ahorita somos 200 creo que debíamos ponernos una meta más realista y tendríamos que también hacer una evaluación de los costos de inversión que necesitaríamos para tranquilidad el CA el programa de investigación ProRED reserva fondos en su presupuesto anual exclusivamente para financiar la participación estudiantil en investigación así que si nos hacen la cartita el niño podemos reservar fondos para el CA para que puedan integrar desde ya el otro año a estudiantes en todos los procesos de investigación como actores financiado por ProRED eso es un compromiso que podríamos dejar aquí ya planteado aplaudimos la iniciativa Cristian Ocampo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades esta pregunta estaba dirigida más que nada al compañero José Pablo pero creo que no hay problema si también Maynor nos apoya con su respuesta concretamente José Pablo pensando en los encargados de cátedra encargados de carrera que como vos lo dijiste son fundamentales en la gestión académica de la universidad que posibilidades tenemos para tener acceso a los resultados de todos los estudios que ustedes realizan verdad me interesa mucho el tema de la estadística institucional mencionaste por ahí el caso de un perfil de características de los estudiantes de primer ingreso entonces que posibilidades reales hay para que nosotros tengamos acceso a esa información y por ahí podamos apoyar más nuestros procesos de toma de decisión bueno nosotros las investigaciones que ya damos por concluidas y pasan con los procesos ya con las características anteriores que le había mencionado verdad dadas y agotadas por las autoridades las colgamos en la en la página en la página del CA y ahí tenés acceso estamos haciendo las estadísticas estamos haciendo una divulgación ya hemos realizado dos divulgaciones este año precisamente las estadísticas de matrícula verdad y también se se comunicaron las estadísticas de rendimiento académico a los directores entonces si las tenemos y el acceso está 100% abierto la consulta la pueden dirigir a Jennifer Guzmán directamente y ella con mucho gusto recibe la solicitud y se las contesta es más en algunos casos de los encargados de cátedra nos plantean estudios específicos de 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 sus asignaturas que tienen asignadas valga la redundancia y les damos las estadísticas de rendimiento etcétera etcétera o bien podemos hacer estudios por varios años para determinar este tipo de rendimiento verdad si yo agregaría un elemento nada más es que te plantees también la pregunta de cómo puedes desde tu posición de encargado de cátedra porque yo creo que José fue claro en hacer la invitación de que los encargados de cátedra también participen con ellos en la construcción de esas bases de datos y esos indicadores entonces ¿qué espacio habría ahí de que no solamente seas un consumidor sino un participante activo en la construcción de esos datos y transformarnos ya digamos en generadores de información también que fue un mensaje muy claro que dio Pablo de que necesitamos unirnos todos en la generación de esos datos para poder tener un sistema más integrado que no pasa por la tecnología asociada pasa por el compromiso que tengamos de poner al servicio de todos los datos que vamos generando desde cualquier instancia en la que estemos trabajando eso por un lado y segundo cómo integrarnos de lleno a los procesos de investigación y de generación de indicadores que tiene el CIEI con toda nuestra expertise desde las unidades de investigación o académicas en las que participamos solamente agregaría esa visión digamos tipo boomerang sí bueno a mí me gustaría responderle primero a Esteban con las dos preguntas que había formulado Esteban es tu nombre ¿verdad? sí gracias en relación al tema de las tutorías que vos mencionabas el año pasado te voy a responder desde evaluación el año pasado hicimos una evaluación sobre servicios y horarios en los centros universitarios se hicieron entrevistas grupales en 16 centros universitarios para conocer la percepción de los estudiantes de los servicios que les ofrecemos desde la universidad y una de las cosas de una de las de las respuestas que se repitieron más en relación a las tutorías fue la queja precisamente por el tema de los horarios ¿por qué se da? bueno porque existe de alguna manera lo que pudimos encontrar es que existe una un mito sobre el número de personas que tienen que estar en una tutoría este número no se relaciona directamente con el número por ejemplo de los estudiantes en un centro universitario porque no se puede pedir por ejemplo pareciera ilógico pedir un cupo de 10 personas o 15 personas en una materia de igual manera para San José que para un centro universitario como Pala donde el número es completamente diferente ahora ¿este número de dónde sale? que fue una de las preguntas que también nos hicimos en esa evaluación entonces consultamos a las escuelas y quisimos encontrar si existía alguna normativa en torno al tema y resulta ser que no o sea se maneja el número en las escuelas pero no existe ninguna normativa que ampare este número ¿verdad? esto se se escribió en el informe que le emitimos a los respectivos consejos pero todavía digamos no ha salido a la luz esta discusión que creo que es una discusión fuerte e importante que los estudiantes tienen que dar ¿verdad? nosotros brindamos los estudios y la información y los tomadores de decisiones tienen que actuar al respecto pero también tenemos que ir variando la concepción de quienes son tomadores de decisión en la UNED y además de quienes son también actores en las decisiones los estudiantes tienen que volverse actores en las decisiones nosotros como centros brindamos los insumos pero esa información tiene que servir para la transformación ¿verdad? en relación a la participación estudiantil actualmente estamos haciendo un trabajo también en 21 centros universitarios con estudiantes estamos haciendo talleres y en esos talleres estamos solicitándoles a los estudiantes que para cada uno de los servicios que les ofrecemos esto es para construir el modelo de evaluación de los servicios nos digan ¿cuáles son los atributos que creen que se tienen que evaluar en cada servicio? más bien si usted está inscrito en algún centro que no hayamos visitado nos encantaría que participe en alguna de las reuniones estaríamos más que complacidas y con todo esto que queremos hacer diseñar al final la evaluación porque no queríamos hacerlo desde los escritorios del CA sino en conjunto con los estudiantes entonces estamos haciendo trabajo con los estudiantes ya voy y quería tomarme la libertad de también contestarle a don Cristian que creo que desde la presentación del pilotaje del perfil del año pasado tenemos esa deuda con él de la información del perfil desde el proyecto observatorio de estudiantes uno de los objetivos que nos estamos planteando es precisamente que la información tiene que ser socializada y el observatorio se dirige precisamente a las escuelas a los directores que tengan relación con el tema estudiantil a los administradores de centros universitarios etcétera entonces estamos esperando que esta primera aplicación de la encuesta que se hizo a los estudiantes que matricularon por primera vez en el cuatrimestre anterior se pueda estar presentando para inicios del próximo año ¿por qué lo vamos a pasar hasta el próximo año? bueno porque además toda esta información tiene que tener un procesamiento tenemos que remitirlo primero a la observación del CIEI interna y después ya podemos socializarlo yo quisiera referirme a tu intervención en Francia que cada vez que yo hablo con Francia lo escucho hablar todo hace click y hay cualquier cantidad de campo de trabajo asociativo ahí sobre todo con el área de Mario que es sobre lengua cultura y cognición en poblaciones estudiantiles de la UNED que creo que ahí habría un campo de complementación muy interesante después el proyecto del seguimiento de la cohorte a mí me parece que es una idea buenísima dar mucha información a todos los investigadores que estamos trabajando con estudiantes así que adelante y el apoyo que necesiten desde Proifed y Prored cuentas con él debemos sentarnos un poquito ya más a desgranar qué necesitarías y definitivamente sí creo que te entendí estás invitando a estudiantes realmente hacer actores dentro de los campos de trabajo que tienen que ver también con poblaciones estudiantiles pues también que cuentes con el apoyo de Prored y el financiamiento para esos estudiantes que creo que sería buenísimo también y sobre todo que tenemos una red amplia digamos de estudiantes en centros universitarios que creo que también esa visión es importante para ustedes así que este proyecto en particular yo creo que de entrada cuando tengamos la tercera fase de este que explicó José de acercamiento ya cara a cara creo que de aquí ya debe salir digamos una asociación entre colaboradores de todas las instancias y colaboración real inclusive financiera así que creo que aquí ya hay un nodo de trabajo muy importante ¿alguna otra pregunta? a continuación los expositores presentarán a cada uno de sus investigadores por favor conforme los van nombrando ponerse en pie sí quisiéramos que dijimos un montón de nombres pero a ver si reconocemos las caras empecemos tal vez con Melisa y que está aquí a mi izquierda si puede suerte de pie ella es Melisa Mora es una de las investigadoras es la investigadora de tiempo completo que tenemos joven investigadora pero con mucha experiencia autora de ha sido autora de artículos de artículos en antologías estudios de doctorado en este momento y va a dirigir pronto un área de investigación en el Proifed muy importante la acompaña a la par Carla Artavia que participa como co-investigadora en un grupo de investigación sobre evaluación de los aprendizajes Mario y Sergio Mario Aragona y Sergio que trabajan en el área de lenguaje cultura y cognición y dirigen en este momento dos proyectos y están en asociación con una investigadora de la DAES Ligia Arguedas nos acompaña Floreni que forma parte en conjunto con Cristian y con Stephanie de la red de gestión de investigación para cátedras de la UNED estamos en una red y pronto les propuse un trabajo de áreas de investigación que creo que aceptaron y que están contentos en trabajar con nosotros Jorge Arce que a partir de septiembre va a formar parte del grupo de investigación del programa de investigación para la promoción del trabajo en Red Pro Red que me falta por allá está Ana y Jennifer que son investigadoras asociadas a Ana Brenes de la Escuela de Educación y Jennifer del CESET forman parte con Alexandra que está ya escondida en la esquina de este proyecto de investigación sobre modelos de estudios comparativos Lucrecia que está de verde allá al fondo ella nos está haciendo toda la gestión estratégica para el monitoreo y gestión de seguimiento de proyectos de investigación de ambas unidades Mario y Cristian Álvarez Mario Murúa del sistema de estudios de posgrado ellos están totalmente integrados por la figura de destacamento del Proifed y en este momento empezamos con el proyecto de tutoría atómica que es una iniciativa de ellos pero en este momento están dirigiendo como tres o cuatro proyectos e iniciativas incluyendo una red y un observatorio así que están muy productivos esta asociación ha sido muy efectiva Gloria Nancheta que nos acompaña también ella es del ProMade y está también destacada con nosotros y está dirigiendo algunos experimentos con formación en investigación de estudiantes y también va a poner en práctica algunos talleres laboratorios con Melisa acerca de lo que hemos descubierto Oscar también participa con nosotros igual que Jorge Meneses que son del CIEI pero también también están asociados con nosotros en la red de gestores y les hemos propuesto también a Jorge que trabaja un proyecto con nosotros pero lo vamos a transformar en algo más estratégico y ya me aceptó no sé si le contó o no pero aceptó los estudiantes son Eugenia Evelyn y ya conocen a Esteban trabajan con Ana Ruth en el proyecto de vinculación de la calidad la calidad de la vinculación estudiantil y Ana Ruth que es mi mano derecha en el programa de y cogestora del programa PRORED ella casi que coordina todos los procesos de investigación del área así que creo que no me falta nadie ese sería nuestro nuestro grupo presente de investigación que hay más pero trajimos solamente una muestra representativa de todo lo que está detrás bueno que he dicho un gusto de conocerlos un mucho es un honor para nosotros compartir este escenario con ustedes realmente nuestra labor inicial es precisamente que nos podamos presentar yo voy a tratar de hacer justicia con mis compañeros del CA y quiero presentar primero a Alejandra Arce es nuestra compañera asistente colaboradora actora paño de lágrimas de todo el CA verdad es una persona muy colaboradora con nosotros y está trabajando y apoyándonos en la investigación del CESET y apoya en toda la parte administrativa logística y todo lo demás que hay que hacer paso por ya está cerca ahí la unidad de información y análisis estadístico empezamos con Jennifer Jennifer es la coordinadora de la unidad es una unidad que trabaja en equipo realmente hacen todo el procesamiento de datos en forma de equipo está Jennifer está Evelyn está Wendy y Tania Tania el trabajo de Tania es un trabajo de hormiga ella está aparte de que lleva graduados hace procesamiento de datos es nuestro representante en Conar en la subcomisión de indicadores y he hecho una labor muy interesante por visibilizar el trabajo de la de la UNED con características particulares quiero decirles que que la forma en que están creados esos indicadores invisibilizaban mucho de la labor de la UNED y el trabajo de Tania ha sido rescatar esa labor paso por la unidad de investigación institucional tenemos a la coordinadora que es doña Ana Lorena Gamboa doña Lorena es la que va a trabajar el modelo de las universidades a distancia doña Carol Carol está terminando el estudio de Neily actualmente es el enlace al Congreso de Alas que es representante de la UNED ante eso y tiene a su cargo el desarrollo de un diseño de un análisis de coyuntura para el próximo año Don Oscar Don Oscar Granados Don Oscar Granados nos está colaborando con la con la nueva propuesta de trabajo del Prodifed y nos trabaja en la parte del estudio de viabilidad de la carrera de archivística nos da apoyo a la unidad de estadística y apoyo también a la unidad de evaluación en consultas relacionadas a su campo me toca presentar a Don Jorge Meneses Don Jorge Meneses está trabajando en la unidad de investigación y tiene a su cargo las dos investigaciones que le mencioné con Don Carlos Tellerín y con el Prodifed y tiene otro desarrollo por ahí tiene tres entiendo que tiene tres me faltaría presentar Andrea Andrea es nuestra mano derecha en procesamiento de datos para la unidad de investigación su formación en el campo de la de la psicología es nuestra experta en diseño aplicación de estadísticas análisis y encuestas ¿verdad? y tiene mucha experiencia en ese campo me tocaría la unidad de evaluación primero quiero presentarles a Brian Carranza Brian Carranza de formación bases planificador y está trabajando ahora en la parte de los talleres metodológicos que se están realizando en todos los centros universitarios Doña Viviana Chavarría es una compañera nueva que viene integrando está a cargo de un le acabamos de asignar ayer un estudio de gerontología ¿verdad? me tocaría la compañera Francia Francia uno de los pilares más fuertes dentro de la unidad de evaluación tiene ¿cuántos proyectos tienes? como cuatro tres 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 proyectos Gabriela Gabriela Guevara Agüero tiene es la coordinadora de la unidad y tiene prácticamente están todos los proyectos coordinándolos y estando pendiente de ellos la compañera Priscila Carballo que tiene el proceso de evaluación de Sarapiquí y el estudio de pertinencia de servicios para la población indígena y dos proyectos más por ahí creo y me tocaría a Emilia Emilia también una persona muy activa dentro de todas son personas muy activas dentro del CIEI yo una cosa que reconozco es su capacidad de trabajo que tienen bajo presiones y bajo condiciones que son siempre extraordinarias Emilia nos está trabajando con la elaboración y validación de los indicadores para centros universitarios con el modelo de categorización de centros y está elaborando unas guías de autoevaluación que están pendientes de desarrollar bueno y y mi persona que queda sus órdenes y la puerta abierta gracias quiero también hacer mención a dos personas a tres personas que nos acompañan hoy también que no forman parte de las unidades pero nos han acompañado como socios primero don Julián Monjenájera que trabaja para la Vicerrectoría de Investigación y es nuestro enlace en la Comisión de Investigación de CONARE es importante su participación porque también tenemos el reto de incursionar con más proyectos para que concursen para fondos del sistema en investigación en educación a distancia que generalmente no lo hacemos y ahí hay una gran fuente digamos de recursos frescos entonces muchas gracias don Julián por asistir y nos acompaña también la compañera Silvia Alvarado Cordero del INIE encargada de vamos a ver si lo digo bien el programa de cambio desarrollo y gestión de la educación superior del INIE que ha sido un socio muy importante para todos los que trabajamos en el tema educativo digamos en Costa Rica además es el centro más especializado que tenemos en el tema de educación socio y muy importante también en esta por lo menos así lo visualizamos José y yo en esta nueva iniciativa que tenemos de acercarnos un poquito más y nos acompañaron un compañero creo que de Agenda Joven ¿verdad? ¿tu nombre? ¿perdad? Antonio García de Agenda Joven también que fueron invitados y están aquí presentes también muy agradecidos por que nos acompañen A continuación el señor Maynor Barrientos presentará la dinámica de trabajo del foro virtual donde se discutirán líneas de investigación relacionadas con el tema expuesto bueno como les comentaba José esta actividad en realidad tiene tres momentos este de conocernos de hablar un poquito de ciertos temas el segundo es aprovechando nuestra razón de ser de educación a distancia tenemos una actividad en línea en esta página que es retos investigación.wordpress.com la idea de este espacio son dos primero van a tener una galería de pósters de todos los proyectos de las tres unidades de Prored Proifed y del CA que van a estar ahí colgados y el siguiente propósito es intercambiar opiniones en foros tenemos cinco foros uno sobre el tema de estudiantes otro sobre el tema de evaluación en general institucional y también educativa el otro tema o foro es sobre tecnologías el cuarto foro es sobre gestión universitaria y el quinto foro es sobre sistemas de información todos estos temas en los foros son de gran importancia para las tres instancias y para la universidad en general entonces a partir de este momento en colaboración con Ana Ruth y con el programa de divulgación de la Vicerrectoría de Investigación vamos a hacer una invitación abierta a todos los funcionarios de la UNED para que vengan al foro y puedan participar con nosotros en los cinco foros pero también si hay alguien que no esté acá y que está trabajando algún tema y quiere participar con póster también lo pueden poner ahí eso va a estar en la invitación a toda la comunidad estamos en periodo de pruebas con la página ya hemos montado algunos pósters de prueba está funcionando muy bien el diseño quedó muy bien agradecerles a eso en este sentido a Ariana Con que estuvo en la Vicerrectoría de Investigación y ahora está en ESEN en Ingeniería Informática a Melissa Mora que también participó en el diseño de la página y también a todos los colaboradores que ya pusieron su póster y que también van a también van a ir a los chicos del CIE que también están trabajando sus pósters que si necesitan ayuda para montarlos en la página pues se pongan en contacto con nosotros para ayudarles y también agradecer a Alejandra Arce del CIE y a Jennifer que también estuvo colaborando en la concepción fueron parte del grupo organizador de toda esta actividad y las cabezas detrás de toda la logística y el diseño de todo esto que estamos haciendo ahora el foro va a estar abierto a partir de septiembre del 2 al 11 y está abierto a la participación de todos no necesita crearse un usuario simplemente entran al foro y si quieren dejar algún comentario cada foro tiene un moderador vamos a tener a Melissa Mora moderando ah sí perdón era yo Melissa Mora moderando uno el de evaluación si no me equivoco ah ok vení y das un poco más de detalles buenos días bueno en realidad decimos foro virtual pero está dividido en tres temas verdad entonces vamos a tener tres foros si quieren los vamos en el foro uno bueno cada uno tiene su descripción entonces en ese caso la discusión va a ir orientada a cada uno de esos ejes temáticos en este caso el de estudiantes pues vendría a trabajar verdad todas las áreas que comprenden las experiencias de investigación en la que participan estudiantes de la UNED ya sea en el área de estudio como actores de las actividades de investigación o como asistente en este caso este Mario Barahona va a ser la persona que va a estar moderando el foro es importante tener claro que cuando se trabaja en un foro virtual verdad no vamos a dar las respuestas inmediatamente sino que va a estar ahí y en algún momento en que el moderador esté se disponga a responder pues entonces les estará dando la retroalimentación en este foro la idea es que los póster relacionados a este temático pues se discutan un poco se revisen cuáles son este líneas de investigaciones comunes que es una de las cosas que pudimos apreciar en la actividad verdad que vimos que en algunos casos tenemos proyectos de investigación que pueden ser muy parecidos o pueden dar insumos a cada uno verdad después tenemos el foro 2 que es sobre evaluación entonces evaluación desde un enfoque bastante amplio entonces ahí va a estar evaluación de aprendizajes evaluación institucional etcétera en ese caso yo voy a ser la moderadora en el foro 3 tendríamos todo lo que es tecnologías en este caso en este foro también incluimos todo lo relacionado a docencia pedagogía didáctica universitaria entonces todos los proyectos que estén relacionados con eso van a estar en discusión acá ese va a estar moderado por Jorge Menezes el foro 4 sería sobre gestión universitaria que bueno ahí está la descripción verdad que incluye las actividades de investigación relacionadas con la mejora continua sistemas de calidad y mejoramiento de los procesos y sistemas de gestión en la UNED como los que hemos visto un poco los proyectos de investigación del CA y el quinto foro si quiere ah el moderador va a ser José Pablo Mesa y el foro 5 vendrían a ser los sistemas de información y la moderadora sería Jennifer Guzmán y vendrían a trabajarse toda la investigación o la implementación de estrategias y desarrollos tecnológicos tendientes a dotar a la UNED sistemas de información integrales en este caso digamos los que estamos aquí podemos participar de dos formas una es presentando el póster que ya la mayoría han hecho un póster y ya se encuentra ubicado en el sitio o bien participando en los foros y la participación en los foros es abierta lo único que ustedes tienen que hacer es dejar el mensaje y en el momento en que el moderador esté pueda ver los mensajes entonces ya él genera la autorización para que ustedes puedan seguir participando es así de simple después para inscribir póster los que no lo han hecho todavía podemos ir a la parte de organización a la pestaña organización y ahí ya está todo el proceso que se puede seguir para poder trabajar en el sitio gracias Meli esta segunda etapa creo que va a estar muy interesante y les recuerdo que vamos a mandar una invitación a toda la comunidad universitaria para que también todos los otros compañeros se acerquen y también trabajen en alguna medida con los foros luego creo que tenemos pensado hacer una sistematización de la actividad de los foros y pues compartirla ya más adelante y en la tercera etapa a finales de septiembre por ahí nos volveríamos a encontrar ya para sentarnos con nuestros pares vayan pensando qué investigador le gustaría con qué investigador o grupo de investigación les gustaría estar trabajando y nos vamos a sentar ya en un momento después de los foros de esta manera concluimos con la actividad agradecemos la asistencia a cada uno de ustedes gracias